y hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal el día de hoy vamos a simular el grupo de la selección mexicana con la selección argentina la selección de polonia y la selección de arabia saudita espero les guste este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse al canal bueno iniciamos empezar con el primer partido entre la selección argentina y la selección de arabia saudita que se va a celebrar el martes 22 de noviembre a las 4 de la mañana los horarios que estaré dando son de horario de méxico de la ciudad de méxico mi pronóstico para este partido sería un 3-0 a favor de la selección argentina la verdad siento que la selección argentina puede golear a la selección de arabia saudita en el partido de méxico contra polonia que será el martes 22 de noviembre será el mismo día solamente que serán a las 10 de la mañana la verdad yo siento que la selección mexicana aunque no esté jugando muy bien puede sacar este partido mi pronóstico es un 2 a 1 a favor de la selección mexicana el partido de la selección argentina versus la selección mexicana el partido que está causando un poco de polémica en las redes sociales sinceramente así como viene jugando méxico a comparación de la selección argentina siento que la selección argentina nos va a ganar 3 a 1 siendo objetivos el partido polonia contra arabia saudita siento que la selección de lewandowski va a demostrar un gran nivel y se puede llevar este partido con un resultado de 3 contra 2 vamos a apoyar un poquito ahí a la selección de arabia saudita en la selección del partido el día miércoles ya cerrando el grupo miércoles 30 de noviembre a la 1 de la tarde horario de la ciudad de méxico estaría jugando la selección mexicana su último partido de este grupo contra la selección de arabia saudita yo siento que méxico se llevará ese partido por un resultado de 0 contra 2 favor de la selección mexicana y ya el último partido el partido que cerraría este grupo sería el partido contra la selección argentina contra la selección de polonia el miércoles 30 de noviembre igualmente sería el mismo horario que la selección mexicana contra la saudita sería el partido al mismo tiempo y yo siento que aquí la selección argentina ganaría con un favor de 2 a 0 0 la selección de polonia y 2 a favor de la selección argentina y el grupo quedaría así primer lugar la selección argentina con 9 puntos segundo lugar la selección mexicana con 6 puntos tercer lugar la selección de polonia con 3 puntos y en último lugar la selección de arabia saudita con 0 puntos digamos desde qué opinan cómo quedó este grupo desde que camion harían quiénes crees que pasarían en este grupo déjenmelo aquí en los comentarios espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse al canal nos vemos en el próximo vídeo gracias